Bailando este ritmo No tienen que vacilar Y así todos dicen ¡Es mi son! Son, son, son ¡Qué rico tú bailas, me son! Son, son, son ¡Qué rico tú bailas, me son! ¿Quién no baila, quién no goza? ¿A quién no le gusta el son sabroso? Son, son, son ¡Qué rico tú bailas, me son! Todos los ritmos son buenos No se admite discusión Pero para guarachear, caballero No hay ritmo como el son sabroso Son, son, son ¡Qué rico tú bailas, me son! 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 Son, 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 qué rico tú bailas, me son Son, 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 qué rico tú bailas, me son Son, 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 qué rico tú bailas